Hay un mito que yo suelo decir mucho que es fácil tumbarlo pero nadie lo tumba o poca gente lo comenta y es que el montón de gente que constantemente dice o que molesta insólitamente en el único país no se molesta porque suben el salario en Venezuela, bajo el argumento de que porque suben el salario suben el precio. Ese mito se cayó, hace dos meses subieron el salario, pero anterior a hace dos meses hubo cuatro meses donde el salario no se subió, donde incluso el dólar paga, que es la principal alcance en la economía venezolana marcaba un precio relativamente estable que no ha variado mucho y en todos los días de esos cuatro meses los precios en lo que sea aumentaban. Incluso el mismo día, tú podías ir a la mañana y hay una prueba de eso porque tengo un amigo particularmente que fue a comprar un bote de hechos para su hijo a las 10 de la mañana en la cadena farmacéutica, vamos a poner un precio, no recuerdo el momento, en ese momento el precio pero vamos a suponer que costaba, no sé, 10 dólares, en ese momento no estaba nada dolarizado pero para que la gente pueda tener una referencia industrial. Lo compraba a las 10 de la mañana, compró la cuestión y luego fue a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde a volver a comprar, buscando la cosa y costaba 3 veces más y el amigo lo compró para poder tener las dos facturas, el problema sale por allí mostrada de varios programas y la gente no lo podía creer, ni dentro, ni fuera a la calle. Entonces todo este contexto la gente lo ignora porque nadie se ocupa en explicarlo. Entonces, ¿por qué hago el énfasis en el 2015? Porque genera todo este rollo de una situación crítica en la economía, saben cómo millar la cosa para presionar al gobierno y tal, pero en ese momento era un periodo electoral. Estaban en campaña durante todo el año para enfrentarse a las parlamentarias. Tanta gente que avala la autocarregación de Guaidó porque fue electo por el pueblo y tal, no es cierta. Cuando miras con lupa que la campaña como ellos la hicieron ese año no era con los candidatos. Es decir, todo a nivel nacional, toda la campaña de la oposición no mostró candidatos a luz. Nunca. Nombre, cara, nadie salió a aparecer en ninguna parte. Ahí tenía el insumo de el gobierno lo hace mal, mira todo está, todo es un desastre, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay descontento popular, la gente no puede hacer un montón de cosas, la gente pasa un calvario en las colas, etcétera, etcétera. Vienen las elecciones, yo no quiero más gente. ¿Cómo lo hace? Con una tarjeta, vas en contra de todo esto, se ve, ahí está la tarjeta de la unidad, vota aquí. Entonces, la unidad democrática que es la mesa, la unidad democrática, la moribunda MUD o la extinta MUD, estafó a la gente. ¿Por qué? Y la sigue estafando porque la gente sigue creyendo que votaron por Guaidó, o en caso tal, pero fueron como una tontería de votos que sacaron por la tarjeta y es una cuestión de que no votan por ellos, sino que votan en contra de algo. Entonces, eso por un lado, para más o menos contextualizar cómo se maneja la economía ya en materia de cuestiones inducidas. La crisis económica que sí vivimos, que yo insisto mucho en decir que es profundo, es multifactorial, es esencialmente cultural, afecta a todos los niveles y sí es una crisis económica, más no es una crisis humanitaria, porque el concepto humanitario lo manipulan en el marco del derecho internacional porque mucha gente no sabe realmente en qué consiste una crisis humanitaria. Entonces, como eso necesitan construir ese relato que la gente internaliza, entre comillas, de esta narrativa, para que la comunidad internacional avale las emociones que tenían golpistas, de intervención militar, tal, 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 bueno, mira por ahí qué dicen militar, qué dicen militar, qué dicen militar, y el que no sabe qué es eso, se lo pongo.